Bueno, recuérdense que la Guardia Nacional ha venido teniendo competencias en diferentes situaciones que nunca debería tener. Hay que notar que la Guardia Nacional no tiene competencias, sobre todo en lo que respecta al resguardo de personas civiles. Debería haber unos custodios civiles dentro del resguardo, en este caso dentro del recinto penitenciario. Eso establece la ley de régimen penitenciario y ese es el sistema de régimen penitenciario. No sabemos qué situación está ocurriendo adentro, pero ya el solo hecho, no lo sabía, que ingresó la Guardia Nacional, ya de por sí eso, repito, es una situación irregular.